bueno bueno vamos a dejar el agua en su sitio bueno isotónica que falta moverla la dejamos preparada aquí para la serie hace un día guapísimo por ahí que da el sol pero no ajustes a un lado yo que sé o este trozo vale igual dos orejones ya un poco secos para precarga valen para empezar a correr las series de subir y bajar vale cuestas en tierra hoy al 15% vale repasamos nada un poquito la semana muy rápidamente de media ha salido 20 justos son cinco días unos días menos otros días más pero han salido cinco sesiones de 20 kilómetros de media vale con un de nivel positivo exactamente también de 500 de media porque me han salido dos mil 930 y pico en los no 600 no pues mira 600 de media cada día casi entonces cuánto nos falta para completar esta semana la cerramos hoy es domingo hoy cerramos la semana todos los centros de la de la semana vale cuánto nos falta pues nos falta tendríamos que hacer 4.297 positivos esta semana vale nos vamos a quedar con unos 600 positivos que haré hoy yo creo entre aquí quizá me vaya un poco a otras de asfalto de menos inclinación yo creo que me iré más o menos a los 3500 3600 nos vamos a quedar unos 600 700 por debajo de los positivos que tenemos que hacer para el plan de entreno vale pero no hay más estamos haciendo adaptación pues ya sabes por el tema de la espalda y no podemos correr más y embalarnos más porque nos podemos meter un quiebro de tanto de golpe subir kilómetros cuando nos tocan esta semana era de descarga nos tocan 118 descargas 118 la semana anterior al 121 pero no no la pude la semana anterior me quedé en 96 porque íbamos haciendo como el progreso rápido rápido ponerte al día porque tenemos la ultra monseguín tres semanas tres cuatro semanas vale entonces bueno era ponerse al día lo más rápido posible pero sin lesionarse y ahí estaba el punto delicado entonces esta semana llevo 100 clavados 100 más algo vale entonces con la sesión de hoy haremos pues quizás vamos a poner 10 poco más poco menos 10 kilómetros nos quedamos 110 pero me tocarían 118 la semana siguiente me tocan 121 que son tres kilómetros más cada semana y ya está la semana siguiente me tocan 123 o 120 algo así 125 la siguiente ya bajamos descarga o algo así seguro ahora que cuento una semana de menos da igual eso hacemos la adaptación como podamos y está molestias pequeñas molestias en planta del pie un poquito talón en la piel en esta pierna vale en la planta está entonces como lo hemos solucionado era poquito muy poco muy poco vale y era ya el viernes diría yo que es cuando no tan poquito lo hemos solucionado con bola a pisar la bola la bola que ya la fue en rol en aquella de cuatro euros la la pisas duele un poco la pisa si echas peso encima y mueves y desplazas desplazas hacia los lados y hacia delante y hacia atrás con la bola y pisada descalzo con un calcetín por ejemplo y va muy bien se nota que duele pero reactiva eso te lo deja bastante bien vale eso tenía que decir algo más pero ya se me ha olvidado ya está esta semana que viene empezaremos la semana con lunes porque como iba a ser una sesión floja de domingo pues empezaremos con lunes si hubiéramos metido tirada larga real grande empezaremos con martes entonces empezaremos con lunes lunes 20 martes 20 miércoles 20 jueves 20 viernes 20 sábado tirada larga vale 30 34 35 por ende haremos eso nos dará los 110 y 121 me parece que me tocará la semana que viene me toca eso me creará los 121 kilómetros cuatro mil ahí sí que ya con esa tirada larga así que ya conseguiré el desnivel correcto que son cuatro mil cuatrocientos o algo así positivos en la semana vale porque la tirada larga esa es de unos mil 900 algo así si la hago tengo que hacerlo primero esto es hablar y luego hay que hacerla pues saldrá todo correcto vale así que nada no me meto los me meto los orejones luego paso con los créditos todo lo que ha salido del entreno de hoy y ya está me traigo estas pambas porque digo a luego si me voy al asfalto que se me hace de noche pues ya las tengo pero se me ha olvidado coger las de trail un fallo gordo entonces tengo que hacer estas con las de asfalto con las con las keep room de larga distancia pero es lo que hay se me ha olvidado hasta la próxima os dejo todos los créditos y ya hablaremos ya hablaremos vale venga hasta luego que va muy bien de un y Gracias por ver el video.